Música Yo del tiempo y de las memorias Yo del tiempo traeme a las personas Yo del tiempo y de las memorias Tráimela ayer, traeme a las personas Dame otra vez la tentación De alegría que fuera el momento Tráimela ayer y vuelvelo ahora Yo del tiempo traeme a las personas Yo del tiempo y de las memorias Memorias Música 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 Todo el tiempo y de las memorias Todo el tiempo trae a las personas Todo el tiempo y de las memorias Trae en el ayer, trae a las personas Dame otra vez la sensación de alegría Recuerda el momento Trae en el ayer y vuelvelo ahora Todo el tiempo tiene nada que contar Hazme de que para las personas Lo devuelvo y de las memorias Música VOLES ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!